Luego de dar amor en las aulas dos siglos Lejos de donde nació su misión Llegaron a las orillas del río Hablador Con mucha ilusión y un encargo muy retador Imitaron al fundador con pasión Y en la escuela nos inculcaron la presencia de Dios Con fe y fraternidad y servicio a los demás Nos enseñaron a vivir en libertad Cien años de historias, corazones en negro y blanco Coloreando de blanco y rojo nuestro amor por Dios Cien años de historias entregándole a nuestra gente Sus vidas en negro y blanco por amor Adiós En el país de hoy Con Jesús en el corazón Con la utopía del soñador Asociado Estamos contagiando vida con la educación Con fe y fraternidad y servicio a los demás Nos enseñaron a vivir en libertad Cien años de historias, corazones en negro y blanco Coloreando de blanco y rojo nuestro amor por Dios Cien años de historias entregándole a nuestra gente Sus vidas en negro y blanco por amor Adiós 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 Cien años de desconexión A vivir en libertad Cien años de historias Corazones en negro y blanco Coloreando de blanco y rojo Nuestro amor Cien años de historias Entregándole a nuestra gente Sus vidas en negro y blanco Por amor Adiós Adiós